All your friends Gonna get together in the end and tell me What the world knows About it all Yeah, una vez, otra vez Esta es la que hay Where you coming from, dime De donde vienes, a donde vas Universal mensaje Esto es lo que hay detrás de cada uno sin traje Música sana sin vendaje Deja que tu cuerpo se relaje Y en la regeneración trabaje No te quedes en el fondo como anclaje En realidad, no hay compra ni venta No creas que la vida es un peaje Es una escuela, es un viaje Es un celestial largometraje Por eso es que llego de lo bueno Nunca hasta el garaje Hasta disfrutar de un buen paisaje Ser el cerebrino mejora tu averaje Camina con ciencia, consigue su... Conexión si hay, conexión si hay You can feel alright, you can feel alright You can feel muy bien It's a super friend, it's a buster break You can feel balanced, you can feel alright, you can feel alright, you can feel certain También tratan de colocarnos lentes para que no observemos la visión del nuevo mundo emergente Aceptar nuestra naturaleza será suficiente Vives, aprendes, después difundes lo que no se vende Vives, aprendes, después difundes lo que no se vende Eh, 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 eh Criatura que va más allá de las escrituras Un poco de paso en acción, se fabrica una canción En cualquier lugar, la naturaleza no puedes negar Literatura pura del rap Es cuestión de volverse gente capaz Siempre de frente, nunca por atrás Es cuestión de paz No es tratar de saber más Es conocer tu propia sabiduría natural e innata Aquí a nadie se contrata Tienes que hacer lo que te nace de corazón Más allá de la tonta razón Esto es una civilización que parecía no estar civilizada Eres tu propia entrada Vamos, trabaja por algo digno Y esto suena así Venezuela Soy un simple MC Pa' esto nací No fue en el YC Sino muy cerca de ti Sí, aquí Fabulous beat, orquesta In a house Buster Brain contigo aquí Buster Brain contigo aquí Y esto suena así Gracias, Caracas, por estar allí, man. Yo sé que lo están disfrutando. Esas calles son suyas también. Y la natura es más gruesa que el grosor del cemento. Vamos a respetarla a ella, cuidarla, preservarla. Para allá estamos. Ser seres humanos con conciencia. Pedimos cremencia, que vuelva tu inocencia. Que dejes de un lado la falsa creencia. La enfermesencia de la paz está en ti y continúa. Si no, la naturaleza no existiera. No hagas lo que sea, no hagas lo que cualquiera. Aprendamos a ser originales, intuitivos. Más allá de los bacanales, volvamos a ser originales. Representarles vale, para mí siempre será un placer. Algo nuevo de ustedes, de nosotros somos todos. El mundo tiene acomodo. El que trabaja mudo. Usted sabe porque ahí lo vi. Suena así. Simple MC from Caracas. Esto es para mí. Vamos, más neto. Otra canción. Ya venimos con esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!